Vamos a pedirle a la gente que se ponga tranquila, que estamos trabajando en lo que va a ser, porque todos están nerviosos porque no hemos abierto comité, porque no hemos hablado, pero bueno, hemos apostado a que nos vamos a dedicar 100% 50 días a la campaña interna, para no sacar el foco del municipio. Nosotros nos eligieron no para abandonar un año antes del cargo y estamos a un año de terminar, un año y medio de terminar el gobierno. Entonces, vamos a focalizarnos durante 50 días en el apoyo a la interna, en el apoyo a la presidencia de Antía, en el apoyo a la lista 93. Obviamente es trabajando en el sublema de Pablo Duarte y contento que son más de 15 listas las que están apoyando la candidatura de Pablo Duarte en el departamento y que están apoyando el sublema. Y acá en Río Branco la seguridad, para que este gobierno siga, para que nada cambie, para que podamos seguir proyectando, la única seguridad de que esto siga así es si Pablo Duarte es intendente. Si Pablo Duarte es intendente, el crecimiento va a ser el triple. ¿Por qué el triple? Por la sencilla razón de que vamos a empezar un gobierno con todo escalonado y con todo encaminado y no vamos a tener que pasar como pasamos un año para ordenar la casa, para saber qué era lo mejor y qué era lo peor. Vamos a dar gobierno de seguimiento con Pablo, vamos a dar gobierno de poder seguir proyectando lo nuestro. Si es otro el intendente, tendremos que parar y esperar saber qué es lo que piensa, qué es lo que quiere para Río Branco. Yo lo único que le aseguro es que si Pablo Duarte es el intendente, esto va a seguir creciendo. No estoy diciendo que si hay otro no va a seguir creciendo. Estoy diciendo, estamos trabajando con Pablo. Pablo muchas veces cumple el rol de intendente cuando Botana no está. Es la seguridad que esto no tiene por qué cambiar. Sobre cómo apoyarnos a nosotros, es votando la lista 93 en la interna. Necesitamos que la gente nos apoye, que nos acompañe. Y en esa interna tan difícil, que no es obligatoria, que es un día bravo porque es el 30 de junio, si nos apoyan, seguiremos entusiasmados en la política. Si no nos apoyan, bueno, nos tendremos que ir para casa.